Vuelve a latir la cultura viva, comunitaria, semilla que echó a volar. Por eso vivo con alegría, cultura viva. Esta boca es mía, por mi derecho a crear. Por eso vivo con alegría, cultura viva. Mi nombre es Alipico Ila Barrenoso, de Jatonaio Amarete, de Nación Callaoí. Hoy estamos ya después de compartir nuestros productos, nuestro almuerzo comunitario. Entonces estamos recordando en conmemoración de la resistencia de los ailios originarios del Jatonaio Amarete, de Nación Callaoí. Mi nombre es Elisa Vega Sillo, soy del Jatonaio Amarete. Un saludo a Guaynatambo, especialmente al hermano Mario. Estamos aquí en Jatonaio Amarete. Estamos en una celebración de un aniversario más del Jatonaio Amarete. Y están de diferentes ailios del Jatonaio Amarete. Los ailios están aquí, con sus bailes, con sus danzas, con sus organizaciones, con sus autoridades originarias. Y están también nuestras autoridades políticas también aquí. Estamos conmemorando un aniversario donde, como somos un pueblo originario ancestral, no tenemos una ley, algo escrito que hayan dejado a nuestros abuelos la existencia de este ailo. Entonces solamente hemos encontrado algunos documentos que muestran que en estas fechas este pueblo vivía ya habitados. Pero tenemos también una resistencia que hemos hecho contra los españoles, como los callaguayas del Jatonaio Amarete, que era, digamos, en un conflicto, que hemos tenido una pelea de resistencia de que no entren a estas tierras. Entonces, son recordando esas resistencias, lo estamos haciendo en esta fecha, ¿no? Ya, como también revalorizando también todos nuestros saberes, restableciendo también nuestras danzas, nuestras formas de vestimenta, nuestra vestimenta originaria. Entonces, para nosotros es muy importante de también dar ese conocimiento, transmitir a nuestros niños, a nuestros jóvenes, de que había estas danzas, ¿no? Ya en algunas danzas ya no se bailan, ¿no? En ciertas épocas, entonces lo estamos haciendo ahora, en esta fecha, en este aniversario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Saludos desde Jatuna y Amarete ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal!